La Procuraduría General de la confirmó a través de un comunicado de prensa por parte de la institución nacional. El fallo de segunda instancia afirma que la alcaldesa de Ocaña incurrió en un descuido y desatención elemental de sus deberes al vulnerar los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación que rigen la contratación estatal y la administración pública al contratar el servicio de grúa Camabaja para la ciudad. Ocaña queda sin mandatario titular y se avizora una serie de encargos hasta culminar el periodo constitucional de gobierno. En estos momentos se genera una fragante crisis de gobernabilidad. Esta crisis no viene ahora, viene mucho antes. Como mujer quedo muy preocupada por el tema del incumplimiento de lo que está pactado dentro del plan de desarrollo es la hora de Ocaña. genera una ingobernabilidad y una puja de poderes, no solamente hoy para el alcalde encargado, sino también del punto de vista político porque se aproximan unas elecciones. Uno de los más férreos críticos de la administración municipal se solidarizó con la persona de Miriam Prado, pero afirmó que son las consecuencias de una alcaldía de cuestionada ejecución. Mire, desde que la señora Miriam se posesionó hubo una total ingobernabilidad porque no se supo en realidad quién era el que estaba mandando, quién daba las órdenes. Ella se dedicaba a cumplir las órdenes y a firmar las órdenes que les daban los demás. Ahora pues viene un periodo de más incertidumbre puesto que yo no veo personas adecuadas en estos momentos de la administración para que asuman las riendas. Muchos son los que han hecho un llamado para que se asuma con responsabilidad y transparencia lo que resta de gobierno. Para bien, pues esperemos que el Partido Conservador escoja una buena figura, una figura que tenga un perfil técnico, que no se ponga a politiciar porque estamos en un año donde probablemente ponga la alcaldía, se puede poner la alcaldía al servicio de alguna candidatura, esperamos que así no lo sea. En estos momentos reina un clima de incertidumbre en toda la ciudad que espera conocer los procedimientos que cumplan las autoridades administrativas. Lo que se ha podido establecer es que el gobernador de Norte de Santander tendría que designar un alcalde encargado mientras el Partido Conservador envía una terna que defina a quién será alcalde hasta el próximo 31 de diciembre. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.